Adónde la fuerza que estés bueno ya con ustedes otra vez Con el papá, con el compadre de los monitores Saludando como encuentro sinaloense Sale como Brian, dice Lo trae por naturaleza buena descendencia Condición y clase Buenos principios conjuntos que forman al hombre luchar por su sangre Esa es guerra de su infancia dejaba y salía con poco equipaje Va a librar la economía de coco, tristeza, hermanos y su madre Y el rancher quebrantadero estaba de Morelos, año 85 Siempre actuó por superarse nuevos horizontes, buscó y pegó el brinco De día lo acompaña el sol, de noche la luna, el cielo es testigo Cruzo los muros de acero, no quieras por cerros, no sabio el peligro Agarrado del bastón la mano de San Jura, de adiós los caminos Todo por el porvenir, dejar la vida ruida y de fe con el nido Llega a Cantón, California, un lavado de carros ahí en COVID Acostumbrado a la chica por su buen ejemplo, capturaba amigos Empezando desde abajo y dando pasos firmes, mirando hacia el frente Fue muy dura la batalla, pero ya la vida se ve diferente Una alegría, su madre querida, un buen convenio Y un buen presente Sin temor a equivocarme, me dejo bien clave para toda mi sede Feliz Pesuaza, que el hombre que la sencillez la trae de abole No presume de riquezas, porque presumimos que de ellos no es Agradecido con Dios, a su linda madre, por esos consejos Vivo en veces tan grabadas, las palabras sabias dentro de mi pecho Haciendo en la paseada, conocí a una joven cruzada en mirada A Rosa le habló de amor, de firmar las palabras que buscan los salvos Así pasaron los años con la dificultad de realizar Con el puerto y buen estudio, logrando sus sueños, la vida activada Orgulloso de sus hijos, se dieron las cosas como lo deseaba Hoy disfrutando la vida junto a su familia como se extrañaba Pudo pasar esta prueba sin perder paciencia, los sueños se alcanzan Pueden ver con su decisión, es mi cita reversa, al menos ganada